¿De verdad vas a dejar que te disparen con ese trasto? Siempre he soñado con Farquesto. Desde que era un cachorrito, he soñado con ser un hombre bala. Bueno, sería... un león marino bala. ¿Es peligroso? Sí, ¿es periculoso? Sí, claro que es periculoso. ¿Seguro que quieres hacerlo? ¡Muy que curo! Pues para volar por los aires, estás en el sitio adecuado. Sí, por supuesto que sí. ¿Listo para el lanzamiento? ¡Listo para el lanzamiento! ¡Gañón uno, juego! ¡Aspé!